Hola, hoy vamos a hacer un vídeo de matemática, cómo se hacen las mitades. Hay mucha gente que no sabe cómo son, por ejemplo, las mitades, ¿no? Por ejemplo, la mitad de 44, ¿no? Hacemos 44. La mitad de 44. ¿Cómo hacemos para hacer la mitad de 44? Es muy fácil. Ustedes saben cómo, para hacer esto, tienen que saber cómo dividir la mitad de números del 1 al 10 mismo, ¿ok? Entonces nosotros hacemos la mitad de 4, sabemos que es 2. Y la mitad de 4 es 2. Entonces la mitad de 44 es 22. ¿Por qué? Porque a los números chicos le hicimos la mitad y simplemente el resultado es muy fácil. Espero que les haya servido este vídeo. Por favor, denme un like a mi vídeo. Si les gustó, apreten la campanita. Y pongan las notificaciones. Gracias. ¡Gracias!